Aplausos 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 Que llevan dentro mucho amor Y son la melaza que ríe Ella hay melaza que llora Y son la melaza que ama Y en cada beso se conmovedora Y por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de sus amables, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, lindas, lindas Y la que lindas son Las caras lindas de mi gente Te digo que tienen, tienen, tienen bellando Tienen mucha melodía Tienen belleza Y también tienen poesía Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas son Las caras lindas de mi gente negra Y sin que caritas lindas de gente negra De la calma tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra Tienen los vacíos Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Porto, pero Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Ay, se alegra de su alegura De que te lindas Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, las caras lindas La cara es linda 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 Óyeme Pero que bonita son Que bonita son Que bonita son Corazón Bonita son Que bonita son Que bonita son Linda como tu vela Capitón Carita de trato Como aquella que te dije Somos batidón Con tu batidón Con tu corazón Rico de melón Yeah Que bonita 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 Carita Linda Linda que son, lindas son Pero que lindas son, que desde cuya llevo Que lindas son, ay lindas que son Linda que son, cocote Linda como orquídea, rola La lea, la lea, la lea, la lea, la lea Que te termina Pero que linda, 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 linda Son las caras lindas de mi gente negra Tremendo vacilón La cara linda, la cara linda La cara linda de mi gente negra Te digo que en Portobello, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Ay se alegra de su negrura Rete te linda La cara linda La cara linda Pero que lindas son La cara linda de mi gente negra Con quien tiene carita linda De gente negra Con orquídea tengo un montón La cara linda De mi gente negra Tremendo vacilón La cara linda La cara linda La cara linda Melaza, 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 melaza Te ríes, jajajaja Y te canta y te llora Y en cada beso Bien conmovedora Y cautivadora Cara linda Dale, 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 con la cara linda de mi vida ¡Con poco! ¡Reguete linda!